La violencia en cualquiera de sus formas Está claro que la violencia en cualquiera de sus formas está creciendo ¿Pero qué podemos hacer frente a un mundo que se deshumaniza día a día? A mí lo que me preocupa es el futuro Porque no sé en qué clase de vida van a tener mis nietos Es verdad Lola, todos sufrimos Pero lo que yo me pregunto es ¿Cómo dejar de sufrir? A veces me pregunto quién son y hacia dónde voy Y de última está el temor a la muerte Porque todos sabemos que algún día partiremos Es el resultado de tres años de trabajo De tres años de esperanza, de tres años de ilusiones Y aquí tenemos este terreno que queremos convertirlo en un parque de estudios y referencias Precioso, precioso y además está muy bien situado Una tranquilidad que te hace sentir en contacto con todo Y poder también reflexionar y meditar sobre cosas que uno necesita Buscar la paz Son lugares de acceso a lo profundo Como entrar a un lugar donde te vas encontrando con lo mejor de ti También con lo mejor de la otra persona Y aquello que ha inspirado al ser humano en toda su historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!